2-4-2 Papatango, Calan, con el 182 a la vista. 2-4-2 Papatango, recibo. Son dos tráficos, son uno, sí, de dos, se está abandonando, Calan, desde base izquierda, el otro tráfico es un Charlie 182, que va como número 2, próximo a ingresar a la base izquierda, usted número 3, sigue el Charlie 182. Con un buen tráfico a la vista como número 3, 2-4-2 Papatango. Correcto, notifique dejando Calan. Notifico. 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 No, 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 no Recibido, continuo la aproximación, notifique parque de tren abajo de asegurado Notifique parque con tres verdes, dos pavos largo Gracias por ver el video Notifique parque con tres verdes, dos pavos largo Recibido, continuo la aproximación, tráfico aproximado, abandona por delta Hasta novembro, abandona de pista por delta, en delta terrestre uno cero coma cinco, buen día Papá, novembro, agradecido Noventa no, noventa, 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 tira para arriba y le vamos a poner aquí Ahora se va a tirar a la disparate ¿Lo ha empezado? Sí Ya en una buena condición November 242, Papatango, viento 210 grados, 05 nudos, pista 19, autorizado para aterrizar Papatango Noventa no, noventa, 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 noventa ¿Estamos justo? Sí, vamos Vamos aquí Vamos aquí Vamos allá ¿Verdad? está ¡Stall! ¡Stall! ¡Descente! ¡Descente! ¡Descente!